Muy buenas noches de canciones. Este es un puñado de canciones que van a ser, yo estoy seguro, lo reitero, justo de ustedes, porque son canciones muy buenas. Pero usted me va a permitir que haga una pequeña bobertura de canciones que se las voy a dedicar a un amigo que me ha dado una certeza gratísima de venir a vernos, Eduardo Peralta, que está. Bueno, Eduardo ha hecho de la música francesa una forma de show maravilloso. Pero yo le tengo una sorpresa a Eduardo, siempre le hablo yo, oye, canta canciones Chantrenet, estos viejos no, son buenos, pero Chantrenet, mira toda la música de Chantrenet. Chantrenet 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Vanidad. Hoy Si me ponga... Yo... Cuando la mujer... Quiere decirle a una... Yo... 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 No quiero darte más. Desilusiones Es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Porque tú Puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz Aunque pretenda Muchas gracias Este sí que es despechado Mucho corazón Ema Elena Valdelamar Dí si encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llaves corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse Fe Dar Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay No lo que hay En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse Fe Dar Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo Yo para querer No necesito Ni una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Quiero saludar a unos amigos Quiero saludar a mi gran amiga Y compañera de trabajo De labores De carretera De tantas fiestas De tantos encuentros Malucha Pinto Profesora mía Además mi profe Quiero saludar a mi gran amigo también Gran cantautor chileno Trovador Guitarrista excelente Pancho Villa Gracias por venir Pero hasta ya te saludaron Y hasta te dieron canciones De ahí sigo Conversando y saludando ¿Cierto tío? Cuando tú me hablas de Malucha Pinto Yo tengo que hablar de su madre De gran amiga mía Malucha Solari Con ella veíamos las películas de Jim Kelly Entonces ella me decía Eso es ballet Lo que estaba bailando Eso es ballet Entonces la otra Fueron muchas horas Y no olvidarle con tu querida madre Un bolero cubano Son los creadores del bolero Los cubanos Si no es el bolero más lindo del mundo Si no es el bolero más lindo del mundo Entre los tres primeros Si pudiera expresarte Como este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo Con mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra toda mi vida Si no estoy contigo Si no estoy contigo Mi bien No sé vivir Es pasión Delirio de estar contigo Pero soy dichosa Porque me quieres También Porque me quieres Si no estoy contigo Porque me quieres Porque me quieres Siempre tú estás conmigo Con mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No sé vivir Es pasión, pasión Delirio de estar contigo Pero soy dichosa, dichosa, dichosa Porque me quieres También Bien ¡Gracias! Pero tienen ellos un... la canción ciudadana, el tango, ¿verdad? Digamos, este es uno de los tangos más hermosos que hay. Es cuando alguna vez, si a alguna de ustedes le pasó, se van a sentir interpretados en esta letra. Ya no hay nada que hacer, más o menos. Y somos como dos extraños. Como dos extraños. ¡Gracias! 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 Bueno, ella es una de las artistas que nosotros agradecemos los que alguna vez incursionamos por la composición. Alguna vez escucho Carmen Tieta necesita boleros para grabar. La llamo yo a ese paréntesis. Jamás lo olvidaré ese llamado que me hizo por teléfono. Sí. No celular. Teléfono fijo. Varios años atrás. Mira, yo tengo un bolero que considero que fue que sea aceptado por ti. Lo grabó inclusive, ¿no? Me hizo una lindísima grabación. Este bolero se llama Hoy te amo. Es una letra que a ustedes les va especialmente a las mujeres. Es dedicado a ellas. Se la dedica a ellas. Es un bolero que dice así. Dice así. Hoy te amo de Valentín Trujillo. Hoy te amo porque has entrado en lo profundo de mi alma. Y en cada beso tus caricias siempre calman esta locura que me lleva a decir. Y entera me entrego. Hoy te amo con los deseos que me abraces fuertemente. Y que de pronto yo no sepa de mi mente porque tus manos me recorren tiernamente. Amar con tanta ilusión es riesgo peligroso. No sé si tenga que llorar más tarde con dolor esta pasión, pero hoy te amo. Nada me importa que esto llegue a ser un drama. La sin razón es lo que importa esta mañana. Quiero decirlo todo porque hoy te amo. Hoy te amo porque has entrado en lo profundo. De mi alma y en cada beso tus caricias siempre calman esta locura que me lleva a decir. Y entera me entrego. Hoy te amo con los deseos que me abraces fuertemente. Y que de pronto yo no sepa de mi mente porque tus manos me recorren tiernamente. Ciudad de mi alma y en cada beso tus manos me pierdo tú. Hoy te amo yo. No sé si tenga que llorar más tarde con dolor esta pasión, pero hoy te amo. Nada me importa que esto llegue a ser un drama La sin razón es lo que importa esta mañana Quiero vivirlo todo porque Hoy te amo ¡Gracias! 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 El caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba hacer trabajo Con la pelota del trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba Si hay niños como Luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las caudas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota del trapo Con el gato y con el perro Y con Luchito mojado Con el gato y con el gato y con el gato y con el gato y con el perro René Tusset, compositor cubano que tuve el agrado de conocer mucho y ser, por qué no decirlo, un gran admirador de él y un gran amigo. En el año 1938, René Tusset compone este bolero que se lo grabó nada menos que Bing Crosby. No te importe saber. Pero ese no. Porque Bing Crosby lo grabó en español, entonces, qué no es preciso saber qué, qué, qué. Después lo grabó otro hombre también, algo conocido, Frank Sinatra. René Tusset tuvo un matrimonio con Olga Guillot. Hay una hija de ellos que canta, María Olga Guillot. No canta como la madre, ni tiene el talento del padre. Pero, en fin, la cosa no es así, porque... Esto no es una fábrica empanada, el talento no es una cosa que se hereda así nomás, porque sí. Entonces compuso un bolero que se lo dedicó a Olga Guillot. Bueno, la letra es cosa seria. Sí. Sí. ¿De eso me vine a sentar aquí? Bueno. Bueno, traten de vivir esta letra. Me han contado. Es mi hija, ¿verdad? La noche de anoche, qué noche la de anoche. Cuántas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturbida. Yo, yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? ¿Yo que estoy sintiendo lo que nunca sentí? Es tan profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa, que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. La noche de anoche, qué noche la de anoche. ¿Cuántas cosas de momento sucedieron que me confundieron? Estoy aturbida. Yo, yo, yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo que estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es tan profundo mi deseo de ti, te lo juro todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando. Yo he vivido por ti. Una canción de cuna mexicana, que el mundo la confunde como que es una canción de amor. Lamentablemente, no es una canción de amor de pareja, pero sí es una hermosa canción dedicada a una niñita, a un bebé. Y una hermosísima canción cubana, también de canción de cuna, de nada menos que... Duerme y duerme, negrita. Luz 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 Duerme, duerme tranquila mi dulce bien, que contemplándote con pasión la noche cantaré. Luz 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 Jamás, porque tu amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal. Duerme, duerme que yo te arrullaré con el hechizo de esta canción. Que para ti canté. Mamá la negrita se le sale en los pies la cunita y la negra Mercé ya no sabe qué hacer. Tu duerme negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capitel. Sí, y también cascabe. Si tu duerme yo te va a traer un melón muy colorado. Y si no duerme yo te trae un babalao que da pa'o pa'o. Ay, pero tu duerme negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capitel. Sí, y también cascabe. Señor. 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 Y si no dume yo te trae un pavalao Que da pa' un pa' un Pero tu dume le grita Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capitel, sí Y también Cascabel Y también Cascabel Todos Y también Cacabel ¡Police! 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 Duerme en mi jardín Los nardos y las rosas Y mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me da la vida Si supieran lo que estoy sintiendo De pena morirían también En silencio Están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirás Yo no quiero que las flores sepan Sepan los tormentos que me da la vida. Si sufriera lo que estoy sintiendo, de pena morirían también. El silencio que están durmiendo, los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me van llorando morirán. El silencio que están durmiendo, los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Porque si me ven llorando morirán. Porque si me ven llorando morirán. ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Un gran aplauso para el tío Valentín, para todos los amigos técnicos. Muchas gracias por su profesionalismo y cariño. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias. Te adoro mi vida, pones toda tu atención, que serán tu corazón y el mío, dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer, a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Música 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 Música